Y el pueblo se cansa. ¡Viva la justicia! ¡Viva la fraternidad universal! Lo más importante siempre ha estado de la izquierda. ¿Qué tal mis conciudadanos? Bienvenidos a un video más del canal de política del pueblo raso, el gallo político. En esta ocasión, mis conciudadanos, vamos a hablar de nuevo sobre uno de los temas de la reforma de iniciativa de ley que va a enviar el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la reforma del trabajo. Y es que el día de hoy le preguntaron nuevamente al presidente Andrés Manuel López Obrador qué es lo que opinaba y qué se iba a hacer para poder hacer una reforma que beneficiara al trabajador ordinario, no solamente al trabajador de lo público. Esto respecto al aumento del aguinaldo de 15 días a un mes. Y también, por supuesto, sobre las 40 horas laborales. Y como ya lo hizo apenas el viernes pasado, mi gente, el presidente habló nuevamente sobre este tema y también sobre aumentar las cuotas de pensiones para los trabajadores jubilados. Y uno de los puntos más importantes que tocó el presidente que se enviará en esta reforma a la ley del trabajo es que el salario esté aumentando anualmente por encima de la inflación. Vamos a escuchar qué dijo el presidente. Recuerden suscribirse al canal, denle like y compartir. La reforma laboral que voy a presentar, la iniciativa de reforma que voy a presentar al Congreso en lo laboral tiene dos propósitos fundamentales. Primero, que no vuelva a suceder el que el salario mínimo aumente menos que la inflación. Quiero que nunca más vuelva a permitirse esa gran injusticia. Y este criterio quiero que se eleve a rango constitucional porque fue una canallada lo que hicieron los tecnócratas neoliberales en 30 años, para ser exactos, en 36 años, desde 1983 hasta el 2018. ¿Por qué no pones de favor el comportamiento del salario en todo este periodo? Eso no debe repetirse, bajo ninguna circunstancia. Fue una infamia. Y vamos a presentar esta iniciativa de reforma y quiero que esté en el artículo 123 de la Constitución. Esto que se ve de rojo, esto significó que el salario no aumentó, al contrario, hubo una pérdida del poder adquisitivo del salario. Esto es lo que hicieron los tecnócratas empleados de los oligarcas en todo el periodo neoliberal o neoporfirista. Este es lo primero. Y lo segundo, que también cuando yo haga la presentación, quiero hacer una explicación, voy a exponer con gráficas lo que significó la reforma a las pensiones. La entrega de pensiones a jubilados, el manejo de Afores y la rebaja para que quienes terminan después de 30 años de trabajo no reciban el sueldo con el que se retiran, sino la mitad si les va bien. Por eso muchos no quieren jubilarse y esto va a ser crisis, va a ser peor cuando entre completamente en vigor o se empiece a aplicar la reforma de Cedillo en el año 2000. En el año 1997. Entonces, tenemos que corregir eso gradualmente. Actualmente en un acuerdo con empresarios y con trabajadores, pero para tranquilidad de empresarios y de trabajadores, sobre todo de los empresarios, para que no los atemoricen, el gobierno va a asumir una parte considerable de este desequilibrio. ¿Se tiene alguna idea del monto? Vamos a hacer, estamos ya trabajando en una corrida financiera para ver en cuánto tiempo resolvemos el que el trabajador se jubile con su sueldo último y no que se le reduzca a la mitad su pensión. Y como ven lo que comentó el presidente, mi gente, yo digo nuevamente que el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre se preocupa por el pueblo y principalmente por los trabajadores, los que estamos dando la cara día a día, frente a frente, contra la adversidad, contra el mundo. Y esta vez nos está haciendo justicia, mi gente, porque nos dieron la espalda por mucho tiempo. Y precisamente también aprovechó el presidente Andrés Manuel López Obrador de recordarnos quiénes nos llevaron hasta esta etapa, quiénes nos llevaron y nos olvidaron por mucho tiempo. Escuchemos lo que dijo. Esto también es fruto podrido de la política neoliberal. Y miren, cuando se habla así de neoliberalismo, neoporfidismo, gobierno al servicio de la oligarquía, pues hay que tener en cuenta de que todo lo que hicieron fue para perjudicar al pueblo. Se ensañaron en aplicar políticas antipopulares. Y lo que estamos buscando es corregir también hasta donde lleguemos. Porque fue mucho el retroceso. Va a llevar todavía más tiempo terminar de resarcir los daños que ocasionó la política neoliberal o neoporfirista. Pero tenemos que avanzar en lo que nos corresponde. Esto no podíamos dejarlo así. Pero hay cosas pendientes. Por eso considero que debe de continuar la transformación. Los conservadores no quieren leen a Sarmiento y como es vocero de quienes han beneficiado con estas políticas, pues está en contra. Y así muchos otros. además es legal, es legítimo que no estén de acuerdo porque ellos pertenecen a un bloque, un grupo conservador. La oligarquía tiene todo un sistema para funcionar y para imponerse y mantener privilegios. Tienen políticos a su servicio que los defienden, partidos que su misión es defender los intereses de la oligarquía, de la minoría. No tienen esos partidos el propósito de defender al pueblo. y es muy claro. Nada más que no voy a estar hablando aquí de quién da las órdenes en los partidos del bloque conservador porque además de que ese dominio público si lo digo yo a lo mejor me sanciona pero tienen a los partidos tienen a los legisladores a su servicio pruebas todas ganan una revisión de las reformas que le hicieron a la constitución en el periodo neoliberal una una todas las reformas eso para los jóvenes los que estudian derecho es una buena tarea es un tema de tesis desde 1983 hasta 2018 cuántas reformas se hicieron a la constitución y a quién benefician una por una y quiénes votaron por esas reformas ahí claramente se va a encontrar de que todas las reformas para favorecer a la oligarquía y cómo la ven mes con ciudadanos déjame tu opinión aquí abajo del like compartir suscríbete al canal en youtube en facebook y también en tiktok pasa la bacha a la izquierda buenos sumazos y el pueblo se cansa viva la justicia viva la fraternidad universal y lo más importante siempre ha estado de la izquierda de la izquierda de la izquierda